Gracias por tu tiempo, la verdad que es un gran honor conversar contigo hoy, eres el primer mexicano científico con el que logro hablar, has logrado conversar con gente de Chile, gente de Brasil, Venezuela, pero es mi primera vez, entonces bueno, darte la bienvenida a esta entrevista, entonces bueno Gustavo, ¿quieres hacerlo en inglés, en español? Pues por bien, en español, no sé si tengas problemas con eso. Claro, vamos a hacerlo en español, es el idioma que nosotros, nuestra madre lengua, entonces bueno, coméntame un poco de ti, ¿cómo te lograste involucrar en este negocio tan espinoso, que muy pocos se imaginan lo complejo y lo complicado que es? ¿Cómo comenzaste? Sí, mira, afortunadamente comencé muy temprano en mi carrera, yo estaba pues muy pequeño, estaba a mitad de la universidad cuando empecé a tener el primer contacto con los mercados, todavía pues estaba estudiando la carrera, cuando entré a trabajar en una especie de programa como de becario que se le llama en una casa de bolsa, en aquel entonces se llamaba Casa de Bolsa Inverlat, esto fue por el año 95 más o menos, cuando estaba cerca de terminar mis estudios, pues me quedo a trabajar con ellos ya formalmente, e inicio aquí en la ciudad de Guadalajara, en la oficina de aquí de esta casa de bolsa Inverlat, empiezo en un trabajo como analista, como una especie de apoyo y enlace del área de análisis de la Ciudad de México aquí en Guadalajara, y pues apoyando a todo el equipo de banqueros, con toda la parte del soporte de análisis bursátil, entonces lo que te podría decir es que como todo este análisis estaba casi al 100% orientado en análisis fundamental, conforme fui estudiando, terminando de estudiar en la escuela y adquiriendo esta experiencia laboral y entrando en contacto con el manejo de portafolios, rápidamente me di cuenta que algo faltaba, o sea, algo no estaba funcionando bien, algo no hacía como el click completo, muy pronto me di cuenta que pues estaba, estaba, no estaba en el camino ideal, ¿no? Este, entonces, fue relativamente rápido que, pues bueno, empecé a ver que algunos, algunos de los compañeros, este, tenían muy pocos, tenían acceso a gráficas de, a gráficas de precios, desde luego, pues me empezaron a llamar la atención, a investigar qué eran, y pues bueno, tuve la, la oportunidad por allá del año de 90 y parece la primera vez que tuve oportunidad de, de mi primer acercamiento más formal con el análisis técnico, un curso, este, que dio una, un profesor se llamaba David Cetune, y fue la primera vez que, que recibí un curso de este, de este tipo, me gustó mucho, me abrió los ojos, ¿no? Y este, y eso me llevó a, pues a tratar de seguir conociendo, investigando más, este, hay que ubicarnos que en aquella época, pues, el internet apenas comenzaba, ¿no? Este, los programas de, de gráficos, este, pues también eran muy básicos, usábamos, utilizábamos el Metastock en aquella, en aquella época, y además los precios, los precios teníamos que, este, una, una de mis tareas, de hecho, en las, en las tardes, una vez que cerraba el mercado, una de las tareas que tenía yo era capturar el precio, ya sabes, máximo, máximo, mínimo cierre, apertura y volumen de todas y cada una de las emitoras y de los índices que llevábamos. Tenía que capturar, tenía que capturarlo a mano para ir alimentando las gráficas y poder empezar a hacer un poquito de los pininos en el, en el análisis técnico, ¿no? Entonces ya, como al, un poquito más adelante, este, pues, investigando, pues, nos dimos cuenta que ya había un software, una interfase para bajarlo del, del, del sistema de precios, entonces, pues ya dimos un paso adelante, ya no tenía que capturar y así nos fuimos, ¿no? Este, y, y, pues, bueno, eh, por ahí escuché otro, otro compañero me había mencionado que, eh, había un buen libro que se le consideraba como una especie de guía para los analistas técnicos, eh, resultó ser el, 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 el de Edward Simaghi, ¿no? Ah, Maghi, clásico. Es un, es un, es un, es un libro clásico, entonces, este, por ahí en un, en una visita. Sí, 130 y algo, algo así, creo que, si más no recuerdo. Sí, no estoy seguro si es como escrito por ahí de los, en los cuarentas o en los cincuentas. Ok, sé que es muy, muy viejo. Bueno, es, es viejo, es viejo, muchas ediciones, me parece que yo, yo compré la octava, aquí lo tengo, es la séptima, ahí lo tengo atrás, eh, es la séptima edición la que compré hace como unos, hace como veintidós años, una cosa así fue cuando lo compré. Imagínate. Entonces, pues, bueno, pues, eh, pues, pues agarré el libro y, pues, a leer desde la página uno hasta la, hasta el final, ¿no? Este, y ese libro, pues, bueno, lo he, lo he vuelto a leer otras dos, tres veces, este, durante, con el paso de los años, ¿no? Pero, bueno, eso fue como los, este, los, los inicios y, y a partir de ahí, pues, ya sabes, la práctica diaria, ¿no? Fue como, este, como seguimos encontrando el análisis técnico. Entonces, eh, la, la, sabes que, que tengo una, una gran relación con, con, con Raúl Pacampora, y eso que estás describiendo, eh, él, él, él me lo, me, me lo ha contado muchas veces, de hecho, el gráfico que tengo atrás de punto y figura, que él hizo del año 66 al año 84 a mano, imagínate, donde, eh, en aquel momento, las computadoras, no, eran inexistentes y el, el tema del precio diario era un problema, ¿no? Porque no había la data. Entonces, de hecho, una de las preguntas que yo siempre le he hecho, y si las computadoras del día de mañana desaparecen, ¿cómo, cómo, cómo se haría todo el nuevo manual? ¿Cómo hacer el backup? Tenían que llamar a personas como él. Y me dice, bueno, el precio del, el, el, el intraday, eso desaparece. Entonces, tendría, imagínate, a veces son cosas que uno no percibe, porque inclusive con estudias, como ya vamos a hablar de ese tema de la teoría del Down, que Down, y Rhea, y todos estos, Hamilton, y todos estos que, que, pioneros en todo este tema, cuando ellos, eh, pensaban en el precio diario, obviamente no leía la data, para ellos era algo súper riesgoso y, 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 y no lo veían como algo, eh, muy confiable, bueno, imagínate, lo que hoy tenemos high frequency traders o los dark pools o todo este tipo de cosas. Entonces, ¿cómo inicias tú esa, esa curiosidad por el tema del CMT? O sea, ¿de dónde te nace llegar de saber, de análisis técnico en base de los libros a decir, quiero probarme que yo soy capaz de pasar estos exámenes? ¿Cómo llegaste a esa conclusión? Sí, bueno, con el, eh, este, con el, con el paso de los, de los años, siempre mantuve el, el interés por tratar de aprender más, y, pero pues bueno, nunca había pasado de, de a lo mejor haber adquirido uno que otro libro más, ¿no? Y pues de practicarlo casi en una, en una base diaria, ¿no? Tanto para el trabajo y lo, y lo personal. Eh, pero fue, eh, fue hace, hace unos siete u ocho años, más o menos, este, que por, que por las redes sociales, este, pues me, me, me di cuenta de la existencia de, en aquel entonces de la MTA Association, ¿no? Este, que ofrecía, pues este programa, ¿no? El, 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 el CMT, eh, obviamente me llamó la atención, este, yo lo, algo de lo que, de lo que yo anteriormente había percibido que había estudios formales en análisis técnico, había visto que precisamente Rafa Campora, eh, daba un, eh, pues un, un curso o un seminario de análisis técnico en el New York Institute of Finance, Recuerdo, ¿eh? Ya hace bastante, bastante tiempo. Eh, y, y bueno, luego, este, pues me, me doy cuenta de la existencia de la, de la asociación, este, de la designación CMT, entonces empiezo, pues en, en internet empiezo a curiosear y, pues bueno, me empecé a dar cuenta que, este, pues bueno, de, pues de lo que era, de lo que implicaba, pues ya me metí a la página de la asociación a ver qué era y, pues inmediatamente me, me llamó muchísimo la atención y decir, bueno, eh, esto que, que es una, actividad diaria y que, este, que lo que, tomé un par de cursos básicos, eh, al principio, pero el, no había pasado, pues del autoestudio y de la, y de la experiencia aplicada, ¿no? Eh, pero dije, bueno, hay, hay una manera de estudiarlo de, de forma, de forma formal, este, profesional, yo quiero hacer eso, ¿no? Este, 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 rápidamente, lo, rápidamente, este, eh, me entró el deseo por hacerlo y sobre todo que, pues bueno, yo siempre a lo largo de los, de los años he seguido muy vinculado, eh, pues un poco también al lado académico, este, porque he tenido la oportunidad de dar, de dar clases en escuelas de finanzas, etcétera, y ver cuestiones bursátiles, pero, pero también en, en, en la parte académica, eh, pues el análisis técnico, pues nunca ha sido tomado del todo muy en serio, ¿no? Entonces, hay muy pocas escuelas de negocios o, o programas en finanzas que, que te ofrecen de manera, eh, pues sobre todo profesional y de alta calidad, pues un, un programa de análisis técnico es algo casi, es, y casi inexistente o es, o es muy raro, ¿no? De hecho, no es, no es así como que muy bien visto, este, pues más bien, pues ya sabes, el, el análisis fundamental con toda esta, eh, con toda esta parte de, pues digamos de estudio que tiene un carácter que luce un poquito más científico, científico, racional, pues digamos que para la academia le resulta, pues como más, más atractivo y más fácil de vender, cosa que también sucede en la parte institucional, ¿no? En la parte institucional, los bancos, los grandes, las grandes firmas de, de corretaje, los bancos de inversión, este, este, pues también sucede un poquito lo mismo, o sea, con el análisis fundamental, y no es que esté en contra de él, pero, pero es un hecho que puedes, pues, con el análisis fundamental construir, este, pues una narrativa, una historia y argumentos más vendedores de cara a, por ejemplo, pues a, a los clientes, ¿no? Entonces, con el análisis técnico no se da tanto esto, ¿no? No, no, no es tan fácil hablarle, este, pues a un inversionista o a clientes de diferentes, de diferentes clases, de diferentes tipos, este, sobre, eh, ¿cómo estás estableciendo tú una estrategia de inversión por medio del análisis técnico? Pues no, no, no va a ser tan fácil que te lo acepten. ¿Cómo, cómo lo vas a digerir? Entonces, creo que exactamente cómo lo van a digerir. Entonces, viene mucho por este lado, ¿no? Entonces, terminando de contestar tu pregunta, pues detecté que, que en aquel entonces la MTA, ahora la, la CMT Association, pues daba este programa. Yo lo quiero tomar, ¿no? Y, pues, también me metí a investigar y me encontré, pues, investigar para ver si había algún otro mexicano que, que ya tuviera la designación o que lo estuviera estudiando y no encontré a nadie, ¿no? No encontré a nadie. Eso también me, me sorprendió muchísimo. ¿En un país de cuántos habitantes? Deja tú en el reto. Bueno, somos más de 120 millones de mexicanos. Este, y pues sí me pareció increíble que no habrá impudido. Pero eso es una oportunidad, eso es una oportunidad y ya, ya, ya vamos a hablar de ese tema, pero eso es una gran, gran, gran oportunidad. Yo lo veo siempre desde el punto de vista, no, un poquito más pragmático de decir, bueno, es una oportunidad. No existe, hay que crearlo. Ajá, entonces continúe. Por supuesto, por supuesto. Gracias, sí. Digo, me di cuenta que en el, no hablemos de Estados Unidos, en el resto del mundo había una gran cantidad de CMFs a lo largo y ancho de todo el planeta, incluso en Latinoamérica, me encontré con que hay varios, ¿no? Chilenos, argentinos, brasileños, venezolanos. Y dije, ¿cómo es posible que no haya en México alguien que haya hecho esto, no? Entonces, este, pues dije, pues con mayor razón lo tengo que hacer, ¿no? Esto no, no, no puede quedarse así. Entonces, pues bueno, inicié el programa, este, y bueno, afortunadamente hace ya, pues me parece que hace, fue hace dos años o tres años ya, no recuerdo bien. Creo que fue hace, creo que fue hace, incluso más. Cuando menos hace tres años, este, terminé el programa y aprobé el tercer nivel, ¿no? El primer nivel mexicano que logra la asignación en México. Sí, al menos hasta donde lo pude comprobar, sí. Y me parece que, que después que yo lo terminé, ha habido otros, otros colegas que han iniciado el proceso, aunque la verdad no sé si alguien más lo haya terminado ya. Tengo entendido, cuando menos, sí me encontré dos, dos o tres colegas que, que este, que al menos lo iniciaron, ¿no? No he vuelto a preguntarles si, ¿cómo va? No, no me he actualizado en esta parte. Qué bien, qué bien. Y fíjate algo, ¿no? Importantísimo ese, ese detalle. Y, y ahora que, 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 como te digo, yo soy un candidato a CMP y sé que son exámenes bien complejos, no, no, no es lo que, la gente a veces piensa de que, bueno, yo sé de mercado, yo sé análisis técnico, pero cuando vas a ver esos exámenes, déjate, vamos, vamos a hablar sinceramente, son difíciles, son complejos y tienes que estudiarlo. Si no estudias un número, aparte de que inclusive para un americano, porque la comunidad de idiomas también, ya un americano promedio, sin estudiar, le van, le colocas ese examen y no va a tener ni idea de lo que se está hablando ahí. Sí, sí, es simple, ¿no? Entonces, fíjate que, 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 que tu historia me, 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 me agrada mucho porque hay muchas cosas que, que sin darte cuenta, te han llevado a donde estás ahora, ¿no? Que hay una transición, pero esa curiosidad de, oye, yo puedo hacerlo y además no solamente lo quiero hacer, yo quiero inspirar a otros, ¿verdad? Porque siempre, como se dicen, siempre se va a recordar el primero, no, no, no el segundo ni el quinto, sino, y, y eso, y eso me parece súper, súper, y ahora que, que mi respeto por, 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 por lo que has hecho, por lo que has logrado en los momentos. Entonces, cuando tú, digamos, tu visión de, de los mercados, obviamente, yo creo que te tuvo que haber cambiado cuando estudiaste para el siguiente tipo, que descubriste cosas que pensabas que, o por lo menos así yo lo veo, cosas que no sabía la parte estadística, la parte de, de, ok. Ok, ok, bueno, entonces, bueno, aquí tenemos la gráfica, ok, si, si nos quieres hablar un poco, digamos, en cómo, cómo, cuál es tu enfoque cuando, cuando, o cómo, cómo, en este caso usas el análisis técnico para, para hacer tus análisis. Muy bien. Sí, de hecho, yo creo que las, las, los gráficos que, este, que, que te compartí, tienen un poquito como de ejemplos de lo que, de conceptos que para mí son importantes, ¿no? Que forman en muchas ocasiones como parte del, del proceso de, de toma de decisiones. Lo que te podría decir es que, eh, usamos, usamos en la firma, eh, mucho análisis intermercados. Nos gusta mucho, este, pensamos que, eh, que es muy importante su debida interpretación y, y, y es para nosotros, pues, como el mensaje, como, 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 como si el mercado nos hablara de, de, eh, qué es lo que está sucediendo, cómo está viviendo las cosas, hacia dónde es más probable que se dirige. El intermercados nos, nos, nos ayuda, eh, nos ayuda muchísimo, ¿no? El comparar los desempeños de una clase de activos contra otras, etcétera, este, eh, cuáles sectores van liderando, cuáles están quedándose rezagados, etcétera. Esto nos da, nos da, nos enriquece mucho el, el entendimiento de la dinámica del mercado, ¿no? Más allá, ya sabes, de las, las noticias, los headlines, sobre todo el ruido que se produce, este, lo tratamos de apagarlo lo más posible, dejarlo a un lado y, y mejor tratar de, de entender y interpretar debidamente lo que el mismo mercado nos está tratando de decir con su, con su comportamiento, ¿no? Entonces, es, es importante para nosotros como parte del, del proceso de toma de decisiones. De hecho, tenemos en la, en el, en la firma un, un seguimiento de tipo semanal de cómo se están comportando los diferentes mercados globales, diferentes clases de activos y los diferentes sectores del S&P para tratar de ir midiendo, este, pues, cuál, cuál es el, digamos que el, el, el ambiente del mercado, las condiciones. Estamos en risk on, o en risk off, o un ambiente más neutral, hacia dónde está huyendo el dinero, etcétera, ¿no? Y lo que tratamos de hacer es, es eso, ¿no? Este, pues, ir tratando de estar haciendo las distribuciones del dinero en los portafolios, en las, en las áreas del mercado que, este, que mejor están, que mejor están funcionando. Entonces, mira, como, como mexicanos, como mexicanos que, que, que somos y, y clientes mexicanos que atendemos, que tendemos la, la, la fortuna de atender, que nos, que nos depositan su confianza para gestionar portafolios, pues, por, por una, por razones obvias, pues, el, el mercado de acciones mexicano es importante, ¿no? Entonces, eh, yo lo que te puedo decir es que, en, en el pasado, eh, los portafolios de mis clientes, pues, solían tener, pues, una, un peso importante en, en acciones mexicanas, ¿no? Eh, pero, bueno, esto, esto ha, esto ha venido cambiando con el, cambiando con el tiempo y, para mí, el principal termómetro o la principal guía para, para nosotros que nos marca la guía es decir, podemos o deber voltear hacia otros, otros lugares del mundo para sobreponderarlo, pues, bueno, es este gráfico que te comparto aquí, ¿no? Es una tendencia, aquí es el, el, el estudio, una tendencia de mediano plazo, es una gráfica de tipo, de tipo semanal, como puedes ver, son 10 años, y, y es el ratio en el que comparamos las acciones mexicanas contra las acciones americanas. Muy simple, tomamos el, este ETF de las acciones mexicanas, el EWW, que es una especie como de proxy para el índice IPC de la bolsa mexicana de valores, no es el Large Cap México contra Large Cap Estados Unidos, ¿ok? Entonces, como sabes, pues, se construye, pones en el numerador, en este caso, el mercado mexicano, en el denominador, el S&P, y entonces, pues, bueno, si la línea, este, pues, va dirigiéndose hacia abajo, pues, significa, este, que las acciones mexicanas tienen un, un desempeño inferior al americano, independientemente si los dos mercados están subiendo, independientemente de lo que cada uno haga, pues, bueno, lo que mide es un desempeño contra el otro, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué tenemos aquí? Pues, bueno, este, tenemos perfectamente bien ubicada una tendencia de baja, este, pues, ya de mediano, de largo plazo, que está vigente, como pueden ver en la gráfica, en los últimos meses tenemos un rebote, un, un rebote en el, en el, en el ratio, pero la tendencia de mediano y largo plazo, pues, continúa siendo de baja, ¿no? O sea, es un desempeño underperformer del mercado mexicano contra el mercado americano, entonces, pues, bueno, para nosotros es una guía bien importante y nos ha mantenido prácticamente fuera de las acciones mexicanas durante los últimos, cuando menos durante los últimos cinco años, ¿no? Entonces, este, pues, nos ha ayudado como, te digo, como, como guía para, este, para no intentar ganar dinero donde es más difícil y, en cambio, aprovechar de otra forma, eh, los, los recursos, ¿no? Este, lo vemos como, como una especie de costo de oportunidad, ¿no? Hace sentido, por ejemplo, estar batallando y, y poniendo, eh, este, paquetes o canastas de acciones mexicanas en los portafolios, si vemos que tiene un desempeño más pobre a, a otras cosas que podemos conseguir, este, mucho más fuertes en el, en el, en el resto del mundo. Algún día va a terminar esta dinámica, esta tendencia underperformer, de baja del mercado mexicano, bueno, pues, cuando termine esa tendencia y, y, eh, si algún día es exactamente lo contrario, pues, nos dará mucho gusto regresar a las acciones mexicanas. Así, así de, así de, así de, en la misma moneda y la gráfica me marca, pues, quién está teniendo un peor desempeño o un mejor desempeño, ¿no? Entonces, ya sea que invierta aquí en, en, en pesos o en dólares allá, eh, donde, donde a, a mí me señale mis indicadores un mejor desempeño, pues, es donde ponemos, donde ponemos el dinero, ¿no? Entonces, como puedes ver, pues, algo muy sencillo, eh, una, una gráfica muy simple de línea que nos va, que nos va dejando máximos más bajos en los rebotes y mínimos más bajos en los ajustes, pues, es una tendencia de baja clarísima, eh, va respetando claramente una línea de tendencia que tenemos ahí trazada, ahí punteada, eh, el promedio, el promedio móvil, ya sea de 40, 50 semanas, nos sirve de guía, viene, en, se ha mantenido en trayectoria descendente desde, desde mediados de 2013, de manera ininterrumpida hasta el día de hoy, ¿no? Entonces, no hay que complicarse demasiado, este, y bueno, como complemento a esta gráfica, el, el oscilador RSI, que es el, es el, es mi favorito de los, de los osciladores, este, pues, bueno, también lo, eh, lo tenemos, lo tenemos ahí en la parte de arriba, encerrado con esta línea punteada roja, este, cotizando a lo largo de todos estos años, en un rango bearish, si te fijas, eh, cuando, cuando el ratio tiene rallies, cuando tiene estos rebotes, el ratio nunca llega a zona de sobrecompra, ¿no? Este, en cambio, cuando tenemos ajustes, si llega o rebasa, incluso, pues, la zona, la zona de sobreventa, ¿no? Entonces, características de desempeño de un, de un mercado bearish, ¿no? Este, cuando, cuando subes, no, nunca llegas a sobrecompra, y cuando bajas, este, llegas a estar bastante sobrevendido, ¿no? Entonces, este, manteniéndolo muy sencillo, muy simple, y nos parece la manera correcta de interpretar un oscilador como este, ¿no? Ok, bueno, buenísimo. Entonces, es una de las herramientas que nos ayudan muy, digo, muy, muy sencilla, este, pero nos ha salvado de muchos dolores de cabeza durante los últimos años, y nos ha ayudado, pues, a poner, eh, eh, dinero en otros mercados que han funcionado mejor, ¿no? Y, y cuando tienes discusiones, a veces, me imagino que por el tema, un poco de conocimiento, y me imagino que algún cliente, eh, en México te dirá, bueno, pero, y si el mercado está en tendencia bajista, es buena oportunidad para comprar, es decir, pero si la tendencia es bajista, ¿para qué vas a, no, no, no tienes una confirmación, ¿no? O sea, a veces un poco, un poco de, yo pienso en los errores que hay, ¿no? De, de, bueno, espero que la tendencia cambie, y ahí es donde, eh, podemos evaluar otro tipo de situación, ¿no? Pero me imagino, ¿cómo haces tú en ese caso? Porque me imagino que, que, te digo por el caso Venezuela, que, que, que el caso del real estate ha caído dramáticamente, y todo el mundo dice, bueno, es el momento de comprar, porque, bueno, y, y, ¿quién no te dice a ti que, que hoy compras y en 15 días sigue cayendo? Entonces, no hiciste nada. Sí, bueno, lo, lo, lo que, lo que tratamos de, también de, de comunicar a los, a los inversionistas, es que, que lo que luce, eh, muy ajustado, o lo que luce muy barato, y hoy entre comillas es un término mal, este, mal usado, o muy subjetivo, pues nunca podemos saber, pues qué tan más barato se puede llegar a poner, ¿no? O sea, algo que está, eh, que ha caído mucho en precio, pues no significa que ya haya alcanzado un piso, eso nunca, nunca lo sabemos hasta después del, hasta después del hecho. Entonces, pues mientras haya, mientras haya debilidad, y no haya ninguna señal de, de que las condiciones cambian, de, de una fortaleza naciente, alguna divergencia, algo que nos indique que las cosas están cambiando, este, pues de manera, de manera más clara, pues lo que hace sentido es mantenerse afuera. Mira, mira, ayuda un poco también cuando, el sentimiento, cuando, cuando las cosas lucen mal, este, y los precios se abaratan mucho, pues también los clientes, este, se les va alimentando el temor. Entonces, el, no ha sido tan complicado el venderles la idea de que puede bajar más, ¿no? Este, muchas veces es complicado cuando, cuando un, es más complicado cuando un, este, cuando un mercado a lo mejor sube, este, venderle la idea a los clientes de que por supuesto que puede seguir avanzando, por ejemplo, ¿no? Correcto. Suele ser un poco más complicado esa, esa otra parte, lo, lo, lo contrario, ¿no? Sí, hay, hay, hay un, hay un amigo que es CMT, que es venezolano y una vez, bueno, me comentó la siguiente frase, dice, a veces la gente no se imagina, pero también puedes comprar caro para vender más caro. Por supuesto. Por supuesto. A veces piensan que los mercados tienen un, un, digamos, un techo, ¿no? De hecho, imagínate, Ralph es uno de esos que en el año 96, 97, uno de esos reportes que hizo que logró, digamos, justificar. Porque una cosa es que tú digas, yo creo que el mercado, pero otra cosa es que lo logres justificar a través de un reporte de, digamos, estadístico, mostrando niveles de Fibonacci, todo, todo lo que tengas que hacer. Y la gente se burlaba un poco de él y, bueno, logró lo que logró el mercado y, y, y ya desde que estaba como en 26,000 puntos al dado, él me dijo, vamos a llegar a los 30,000. Este, este, y bueno, si te cuenta el otro número que me dijo, mejor lo, lo voy a dejar para, para otra discusión. Entonces, ¿quiere que avisamos la siguiente lámina? Sí, adelante. Vamos viendo la siguiente. Ok. Este, algo que, este, otro, otra cosa en la que a mí también me gusta mucho poner énfasis o estar buscando todo el tiempo, este, pues, son también gráficos que, que puedan, puedan ofrecer la, la posibilidad de grandes oportunidades futuras, ¿no? Entonces, bueno, este, ¿por qué te comparto esta gráfica? Aquí es, es la, es la gráfica de Zillow de los, de los últimos, de los últimos seis años. Eh, es una gráfica de tipo mensual, ¿no? Este, y, y esto, pues, para efectos de que, de que tengamos aquí pocas velas, pocos datos y que la gráfica, este, luzca muy sencilla. Este, de hecho, a mí me gusta mantener mis gráficas como muy sencillas, muy limpias, pocos indicadores, este, incluso pocos promedios móviles. Entonces, este, el meterle demasiado, demasiadas cosas, este, en muchas ocasiones es más ruido el que te mete que lo que te puede ayudar, ¿no? Entonces, hay ciertos conceptos básicos que permanecen y que le dan un sustento mucho mayor que a lo mejor osciladores o indicadores, a lo mejor que suenan un poco más sofisticados, pero no implican, este, que, que te vayan a dar un edge o una ventaja, ¿no? Este, sobre, sobre algo más, 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 más simple, algo más sencillo, pero que no deja de ser algo poderoso. Entonces, ¿a qué me apropo o por qué pongo este ejemplo? Vean la caja azul que está punteada, ¿no? Este, de lo que estamos hablando es un, es un periodo de lateralidad, este, que duró alrededor de dos años y medio, ¿no? Dos años y medio. Entonces, esto, desde el punto de vista técnico es, es, es muy importante. O sea, estos, estos periodos largos de consolidación o de acumulación, lateralidades que se extienden mucho en el tiempo, este, son como, como una olla de presión que va, este, ganando fuerza con el tiempo, ¿no? Entonces, cuando las fuerzas de la oferta y la demanda tienen un cierto equilibrio durante una gran cantidad de tiempo, en el momento en el que ese equilibrio pierde ese, ese, ese rango de lateralidad, digamos, ese periodo de espera tan largo, pues, pues, lo que normalmente vemos y lo que la historia nos ha enseñado es que siempre terminan ofreciéndonos hacia adelante, en el futuro, movimientos muy fuertes y además, y además muy sostenibles en el tiempo, ¿no? Pues, pues, es el caso de lo que tenemos, por ejemplo, aquí en Zillow, ¿no? Que hoy andaba, andaba visitando máximos históricos, este, pues, bueno, este, tiene, mantiene un rally importante, este, durante el año 2020, pero eso no significa que no pueda haber mucho más potencial todavía, ¿no? No hay que perder vista que, que este es un ejemplo nada más, pero me parece un muy buen ejemplo, ¿no? Independientemente de que Zillow como compañía es muy interesante, ¿no? Y fíjate que esto que estás viendo, este gráfico, también se me, se me asemeja un poco con el, con el gráfico del oro, ¿no? Porque el oro también estuvo en un rango por muchos años y logró salir desde, de esa área de consolidación y yo creo que, inclusive Ralph me lo ha dicho, cuidado con el oro porque tiene muchísimo potencial. Sí, de hecho, la, la siguiente gráfica, eh, 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 es, es la plata, este, la, 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 la vamos a ver, pues, si te regresas, Juan, para terminar con un último comentario, Considio. Ok, sí, sí, sí. Ok. Gracias. Pues, bueno, para, para mí esta cuestión de, de las grandes bases, este, te implica una gran oportunidad futura, ¿no? Entonces, eh, aunque la acción ahorita esté en máximos históricos, me parece que el, el potencial que, que se salió de este, de este periodo de, 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 de consolidación, la gráfica, pues, obviamente está en tendencia alcista en todos los horizontes de tiempo. Esto es también muy importante y muy interesante, ya seas un inversionista de, con un horizonte de largo, mediano, corto plazo, un swing trader o, ¿no? O hasta day trader. O sea, hay que tomar en cuenta que aquí, pues, los toros tienen el control y, y, este, pues, son alcistas muy favorables, ¿no? Y, y te digo, para terminar la parte, la, en la parte de abajo incluyo el ratio de la acción, o sea, Zillow contra el Standard & Poor's, ¿no? Entonces, también, no solamente en términos nominales el precio ha roto nuevos máximos, sino que también, este, pues, la acción, como puedes ver en la, en el gráfico de abajo, en la, en la línea negra, este, pues, también en su relación contra el Standard & Poor's, también su desempeño ha roto de manera muy clara y muy contundente. Entonces, también aquí lo que el mercado nos está señalando es que, que la, la acción está viviendo una, una situación, este, completamente distinta, con condiciones alcistas mucho más favorables que las que vivió en el pasado. Y las razones para eso pueden ser muchísimas, ¿no? Podemos enumerar, pues, un montón de cosas relacionadas, a lo mejor, con el modelo de negocio, las condiciones económicas, el COVID y lo que quieras. Este, pero, pero realmente, pues, bueno, como analistas técnicos, eso no debería de ser necesariamente nuestro foco de atención, ¿no? Nuestro foco de atención es que, claramente, pues, las condiciones son, este, muy, muy alcistas y el mensaje del mercado, pues, es, es muy claro aquí, ¿no? Entonces, en términos nominales, el precio rompiendo a máximos y en términos relativos, pues, también, aquí, pues, bueno, todo el, el viento a favor, ¿no? Ok. Si quieres pasar. Una, una ponderación importante a la fuerza relativa o el benchmark de la acción con el, con este caso, con, con el, viviendo con el S&P 500. Perdón, no, no alcancé a escuchar tu pregunta. Que, o sea, tú, tú le das una ponderación, digamos, importante a la fuerza relativa que hay en este caso, el, la acción comparado con este caso, con el, con el benchmark, que sería el S&P 500, ¿no? Por supuesto. Sí, de hecho, como parte del proceso de toma de decisiones y de alocación de activos que, que hacemos, pues, bueno, vemos que en general los mercados están sanos, ¿no? Este, o en tendencia alcista, pues, lo que buscamos también son cuáles son los mejores sectores, ¿no? Entonces, ¿cuáles sectores están presentando la fuerza relativa? O incluso nos vamos un poquito más allá. Dentro de los sectores, pues, bueno, ¿cuáles son los subsectores que están presentando todavía mayor fuerza, no? Este, por ejemplo, bueno, hablamos de tecnología. Bueno, pues, dentro de tecnología, pues, ¿quién está marcando el liderazgo, no? O es software, o es semiconductores, cyber security, social media, o ¿quién lo está haciendo, no? Entonces, este, para centrar nuestra atención en donde está, en donde se están dando las mejores, las mejores condiciones desde el punto de vista de oferta y demanda. Y asimismo, pues, ubicando los sectores más fuertes, pues, localizamos también las acciones, también en lo individual, en lo particular, cuáles son las acciones que están presentando también las mejores oportunidades y mayor fuerza, ¿no? También lo que hacemos es que, sobre todo, cuando hay periodo o de debilidad en el mercado, pues, siempre hay, es muy importante monitorear cuáles son aquellas acciones que, bueno, que aguantan mejor la volatilidad, que empiezan a caer menos que el mercado, o que empiezan a recuperarse antes de que los índices de recuperación. Ok. Esos conceptos de fuerza relativa son muy importantes y a nosotros nos encanta estarle dando seguimiento a eso, ¿no? Es lo que nos da de entrada tempranas o escoger, o escoger bien los papeles que vamos a, en los que vamos a invertir. Ok. Entonces, nos muevemos la siguiente lámina. Aquí tenemos, tenemos la plata, es una, es una gráfica de tipo semanal, de cinco años, y es un poco lo que comentabas tú hace rato, ¿no? Este, los metales preciosos construyeron una base de consolidación muy importante durante los últimos años. Este, para el caso de la plata y del oro, pues, tenemos básicamente un proceso de cuatro años de transferencia del control de los osos a los, a los toros. Este, y este proceso, pues, terminó hace algunos meses, a mediados de este año, con este rompimiento alcista tan, pues, tan claro y tan fuerte que, este, que, que vimos tanto en el oro, en la plata, en los metales preciosos, este, en el Bitcoin también después, ¿no? Este, y pues, y pues, y pues, bueno, me parece que la, la traje aquí, la, la gráfica, la, a la plática, porque me parece que hay, hay muy buen potencial, ¿no? Este, hay potencial en los metales preciosos, en el caso de la, de la plata también. Me parece que ahí el mensaje del mercado, desde el punto de vista de intermercados, pues, es también de que es, 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 es altamente probable que vayamos a estar viendo mayores presiones inflacionarias hacia adelante, ¿no? Es parte del mensaje que nos pueden estar dando también esta clase de activos, ¿no? Este, se han visto el desempeño de los últimos meses, tanto de los alimentos, de la madera, de los precios de, este, del mineral de hierro, del uranio, este, del litio, este, muchos commodities están rompiendo a nuevos máximos multianuales, ¿no? Entonces, pues, esto no es otra cosa más que, pues, la posibilidad de que veamos mayores presiones inflacionarias hacia adelante, ¿no? Entonces, hay que estar, hay que estar ahí atentos de eso y si, si ese tipo de condiciones se siguen materializando, pues, creo yo que la, la plata es un, es un buen activo para, este, pues, para poner a trabajar algo de dinero, dinero ahí, ¿no? Este, como podrás ver, ahí tengo en los, en los últimos meses dibujado, pues, una especie de, de bull flag, ¿no? Esta bandera, ahí está, esta corrección de la última subida de, de marzo al mes de julio, pues, está corrigiendo parcialmente en los últimos meses de una forma, pues, bastante ordenada, ¿no? Dado ese rally tan fuerte que se tuvo durante esos meses de marzo a julio. Entonces, una corrección relativamente ordenada en forma de bandera, este, pues, me gusta, ¿no? Este, durante, durante la subida y el rompimiento, ahí está señalado cómo el, se incrementó de manera muy notoria y ahorita en la corrección el volumen ha venido bajando. Este, una, una situación y condiciones clásicas al cista, ¿no? En el horizonte de mediano plazo, ¿sí? Y típicamente las, las banderas y los, los, los pennants son patrones de continuación y que son uno de los más, de los favoritos de muchos traders. Entonces, te lo aseguro que ahí están las, las, las pending orders, sí, con ese breakout seguramente bien, bien, bien interesante ese de lo que estás explicando y, y, y tenemos una visión bastante similar en ese, con respecto a este tema. Correcto. Porque eso, eso es lo que a veces la gente no, no, no termina de investigar, es que el análisis técnico es eso, es entender las emociones, cuáles son las emociones que hay en el mercado, porque el precio termina siendo el rey, el precio termina siendo lo más importante y eso, a veces la gente, como lo comentabas anteriormente, que tienen en un gráfico 50 mil indicadores y, y no, y bueno, y dónde está el precio ahí, no, no, no se ve por ningún lado. Entonces, este, este, me gusta esa forma porque, de hecho, cuando tú estudias para el científico, como lo sabes muy bien, estudias demasiada información, tienes demasiadas cosas y tienes que ir filtrando para determinar qué es lo que más se asemeja con tu forma de, de, de ver los mercados, ¿no? Que termina uno desarrollando su propia personalidad, no quiere decir, pero, sin, sin dejar por un lado los típicos patrones y, 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 y sentimientos que hay en el mercado porque, obviamente, uno siempre tiene mayor fortaleza o de tener más éxito en el caso de activar operaciones en la tendencia que, que se, que se ve, pues. Sí, muy de acuerdo con lo, con lo que comentas y, y desde luego que no hay, no hay una sola forma correcta o indicada para hacer las cosas. Cada quien, pues, le mete su, su personalidad, este, su manera de, de estudiar y de afrontar el, de afrontar el mercado. Hay, hay muchas maneras de, 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 de ganar, este, digamos, de ganar dinero en los, en los mercados, este, pero me parece que lo que sí es importante, este, y, y a mí me gusta, este, hacer énfasis en eso, hay ciertos, 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 ciertos conceptos que, que no podemos hacer lo que nos venga en gana con ellos. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, la, la cuestión, tú ya lo mencionaste, el precio es lo más importante, ¿no? Nunca hay que perder, nunca hay que perder de vista eso, eso, todo el que, el que se jacte de hacer un análisis técnico de una manera, cuando menos, más o menos profesional, pues tienes que tener en mente eso. Otra cosa es darle un buen uso a la herramienta, no abusar de él, o pretender que te dé cosas para lo que no está hecho el análisis técnico, y me parece que es donde mucha gente se confunde, lo usa mal, y luego incluso hasta termina dándole un mal nombre a la, a la práctica, ¿no? Este, porque muchas, muchas personas han aprendido de una forma autodidacta, con la experiencia, con lo que le han platicado, lo que ha leído aquí, allá, o ven en el, en el, en el internet. Entonces, es fácil confundirse, este, con, con conceptos que no, que no son tan moldeables. Entonces, ¿a qué me refiero? Este, por ejemplo, eh, digamos como la, la cuestión de, o la creencia de que el análisis técnico, este, te tiene que predecir el futuro, ¿no? Este, y que tiene que estar funcionando la mayor, la mayor parte del tiempo, este, que te va a decir, eh, hasta a qué nivel va a llegar, o en, en dónde, o en qué fecha se va a dar el próximo crack, y cosas así por el estilo. No es así. Sí, sí, sí. La, 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 la práctica, debemos, debemos delimitarla a tratar de estar interpretando día a día cuáles son las condiciones, cuáles van siendo las, las condiciones, y tratar de reaccionar y adaptarnos a las condiciones del mercado, ¿no? No se trata de, de, este, de aparentar que tenemos una especie de Holy Grail, o que somos brujos adivinadores, ni nada por el estilo, ¿no? O sea, este, nada más alejado de, nada más alejado de eso, ¿no? Nada más cierto de eso que estás comentando, de que también, bueno, estudias pareciera en ti, que estudias lo que son las probabilidades, lo que es el 50-50, el, 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 el tema de, 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 que, que viene todo eso al mismo, yo creo que al mismo punto que sería, y es la siguiente pregunta que te tengo para ti, es, ¿qué tan importante, sin, sin dejar a un lado el tema análisis técnico, para ti es el tema de riesgo, el, el manejo del riesgo, en este caso, por, como, 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 como lo ves tú? Qué, qué bueno, qué bueno que lo mencionas, porque, eh, me parece, me parece fundamental, ¿no? Este, más allá de ir evaluando día al día, semana tras semana, evaluando las condiciones de oferta y demanda en el, en el mercado, el análisis técnico tiene que ser una herramienta que te ayude a gestionar y a controlar el riesgo, ¿no? Este, es, eh, debería de ser así como también, tener también, así como, eh, esa máxima de que el precio es lo más importante, este, pues, también, eh, a, a todos los manejadores de dinero, pues, nos tiene que caer este 20 de que la principal función tiene que ser la gestión y el control del riesgo, ¿no? Entonces, a mí lo que, también, lo que me parece que el, la gran ventaja que da el análisis técnico sobre, este, sobre otro, otro tipo de, de estudios o de análisis es que muy claramente te da la posibilidad de, de limitar tus riesgos y de saber en qué situaciones y bajo qué circunstancias tu tesis de inversión está equivocado y tienes que correr el camino, ¿no? Entonces, no tiene nada de malo equivocarse, ¿por qué? Porque esta es una herramienta que no es infalible, no hay, no existe ninguna herramienta que sea infalible, pero, este, pero qué bien que en una etapa temprana la misma herramienta también nos diga que no vamos por el camino correcto y tenemos que cambiar, ¿no? Tenemos que proteger capital, tenemos que cambiar nuestro punto de vista y, a final de cuentas, nuestra opinión personal, nuestro view del mercado, nuestro view del mercado, de la economía, de las empresas, no es lo importante, sino seguir una metodología y una serie de reglas que la herramienta del análisis técnico sí nos puede dar, ¿no? Es el contrario a otras, ¿no? Este, que, que no, no hay manera de, de gestionar el riesgo, este, con, con otro tipo de, de... Y es más, te digo, te comentaba, porque yo creo que también esto que estás diciendo lo voy a, le voy a agregar, es que pueden haber cinco traders, de las cuales los cinco usan la misma estrategia, y te lo aseguro que va a haber uno que sea mucho más efectivo que los demás, sin, sin, o ponerlo en la colación de que los otros están usando la misma estrategia, y la diferencia está en que uno maneja mejor el riesgo que el otro. Entonces, o que inclusive, y que lo vamos a saber, estrategias que pueden darte, eh, un 60% de prioridades negativas y un 40% positivas, y sin embargo puede seguir siendo rentable. Por eso, por el, precisamente por el tema del riesgo, ¿no? Te equivocaste seis veces de cada diez operaciones, por las cuatro que no te equivocaste, obviamente le sacaste el mayor, el mayor provecho, ¿no? Y las otras las dejaste, ya, pasó, pasó. Por supuesto, este, puede darse el caso, por ejemplo, de que alguien sea, eh, un gran stock picker, por ejemplo, ¿no? Este, y que el porcentaje, el porcentaje de, bateo, este, de, digamos que de inversiones acertadas, ¿no? O que se, o que el mercado se fue en la dirección que te convenía, a lo mejor, pues, tu porcentaje de bateo, imagínate si es del 80, 90%, que sería una cosa altísima, este, pero si ese trader o ese gestor, eh, de dinero, no tiene un control del riesgo, pues, pues, bueno, en ese, en ese diez o veinte por ciento de las que no acierta, este, pues, puede llegar a perder todo lo que le dieron a ganar el otro ochenta por ciento de los trades y no ser rentable, ¿no? En cambio, este, pues, a lo mejor alguien, este, no puede, este, a lo mejor no es un buen, un buen stock picker o no, no tienes esa sensibilidad para detectar las mejores oportunidades, pero si el control del riesgo es muy bueno, la gestión del riesgo es buena, eh, sabes muy bien qué tanto dinero arriesgar en cada trade, en cada una de las posiciones, cuidar bien en qué momento estás entrando y cuidar bien, muy bien la salida, este, bueno, pues, a lo mejor con un porcentaje de bateo pobre del cuarenta por ciento, por ejemplo, este, si tú, el sesenta por ciento de los trades malos los limita siempre a perder muy poco, el cuarenta por ciento de los trades buenos consigues acumular grandes ganancias, ya eres un trade, ya eres un trader, eh, o un manejador de fondos exitoso, ¿no? No, 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 tu resultado, el resultado termina siendo positivo. Y, y. Entonces, bueno, eso es muy comúnmente perdido de, perdido de vista, ¿no? No, no, lo que pasa es que, como todo, como todo, para, para, para llegar a esa conclusión necesitas estudiar, necesitas, eh, buscar información de calidad, eh, tener buenos mentores, eh, sí, sí, obviamente, con, con leer cualquier libro de Jack Swagger, te das cuenta de eso que estamos hablando, lo, lo describe casi que en cada uno de sus libros, y sin embargo hay gente que, sí que dicen ser trader y ni siquiera han leído el primero, ¿no? Entonces, eh, y, y, y esto es algo, en mi opinión, que el mercado te, te hace en alguna forma ser humilde, porque cuando crees que te la sabes todas más una, es cuando el mercado en cualquier momento te agarra por los cabellos y te da un giro y te dice, no sabes nada. Entonces, eh, eh, hay, hay, eh, mucha gente que, que a veces ese concepto yo no creo que lo entienda muy bien, porque esto no se trata de, de simplemente de, como lo ves de saber tú, resultados pasados no que, no genera ningún tipo de pronóstico hacia el futuro, ¿no? O sea, si tuviste un muy buen año, el año que viene no puede ser tan bueno, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo, cómo, cuál es tu análisis en ese aspecto? Sí, eh, creo que este, este año está siendo muy interesante en, desde muchos puntos de vista, este, pero uno, uno de ellos es que este año está generando toda una nueva generación de traders o de, o de inversionistas, este, que están obteniendo buenos resultados, obviamente, en los, en los últimos meses, este, pero que les está dando su primera experiencia en el mercado, eh, un, les está dando una experiencia muy positiva y probablemente demasiado fácil, ¿no? Entonces, bueno, ahí se va a poner más interesante después, porque en algún momento, pues, van a, van a tener un baño de realidad, ¿no? Se va a poner muy bueno esto en algún, en algún, en algún, en algún momento, ¿no? Sí, 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 sobre todo cuando la boletilidad caiga, que ahí vamos a ver. Exactamente. En algún momento va a surgir, en algún momento va a ser complicado, va a empezar a hacer, empezar a hacer dinero en este, en este mercado, ¿no? Entonces, este, se va a poner muy, eh, muy interesante. Este, el problema, pues, digo, es que esta nueva generación le está, le está inyectando un nuevo dinamismo al mercado y eso es, es algo me parece muy positivo, muy interesante, una nueva generación de inversionistas y de traders después de, pues, un buen rato de mucha apatía. Yo creo que la, la crisis financiera global en 2008, 2009, este, pues, dejó también, eh, muchas cicatrices a otra generación de traders e inversionistas, eh, digamos, que se quedaron con, pues, con estas, con estas heridas que sufrieron de esa época, este, con la que aprovechó el bull market para escalar, eh, la pared de preocupaciones durante los últimos años, ¿no? Pero, pues, claramente ya entramos ahorita en una etapa, este, pues, también nueva, más especulativa, este, que, pues, bueno, hasta ahorita sí me empieza a recordar un poco más aquellos años del, del 99 y del, y del 2000, que me tocó vivirlos en mi etapa, también en mi etapa temprana, que fueron, que fueron también padrísimos. Este, este, pues, bueno, apenas ahorita me empieza, empieza a sentirse un poquito como eso, como a, este, como a esa época, ¿no? Entonces, ¿no? Entonces, se va a poner muy interesante el año, el, el, el próximo año, ¿no? Ya, vale. Yo quisiera, no quisiera dejar de mencionar, este, Juan, eh, otro aspecto que a mí me apasiona, que a mí me apasiona mucho y, y me ha causado un gran interés en los últimos años, es el, el estudio de la parte psicológica, ¿no? Eh, la parte del, pues, desde luego de los, los sentimientos y la psicología del inversionista, las finanzas conductuales, el behavioral finance, que se, que se le llama. Esta parte también está, pues, bueno, muy relacionado el cómo nos comportamos, cómo pensamos y en base a cómo se comportan los precios. Entonces, por eso yo lo veo también como una cierta parte del, también muy ligada al análisis, al análisis técnico y, este, pues, creo yo que todo analista técnico, pues, debería también de empezar a tener, pues, una buena dosis de, de, de psicólogo o de, de, de estudioso del comportamiento humano en relación con el dinero, ¿no? Entonces, eso es un tema que a mí me gusta mucho y es muy pesante estudiante. Agregándole a ese comentario, yo he visto que hace, creo que fue un par de años que ganó el premio Nobel en Economía, eh, no recuerdo ahorita el nombre del economista que ganó con, con el tema de, 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 de las masas, la psicología. ¿Cómo? Daniel Kahneman. Eh, creo, creo que fue Richard, no recuerdo ahorita exactamente, te lo debo, pero, pero ganó el, premio Nobel de Economía y, 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 y su estudio está basado en el comportamiento humano en relación con la economía, ¿no? Hay una, eh, 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 te la debo, pero después te la, te la, te, te complemento a eso, pero está muy, súper bueno, es interesante ese estudio que él hizo y que, cómo logró ganar el premio Nobel de Economía con ese, con ese trabajo.